Hola queridos amigos de la comunidad de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy voy a hablaros de algo repugnante, algo que realmente revuelve mis entrañas, el instrumento de transfobia más increíble de todos, la cosa más transfóbica que hemos visto y que está frente a los ojos de todos nosotros y de todos vosotros. Estoy hablando nada más y nada menos que de este instrumento transfóbico, este instrumento diabólico impuesto por la heteronormativa, por el heteropatriarcado, algo verdaderamente repugnante, deleznable, algo que deliberadamente se ha creado casi diría yo con la finalidad de generar transfobia. Veráis, esto es una instrumentación que vosotros utilizáis para cenar o para comer por el mediodía, tal vez incluso, incluso para desayunar, apaciblemente en sus hogares, sin tener idea de que vosotros estáis sujetando un instrumento que lleva a cometer delitos de odio, un instrumento que nos lleva a todos a cometer un microacto de transfobia. Porque, veráis, esto está diseñado de tal manera que un instrumento realiza una acción, una acción, mientras el otro acompaña, realizando la acción pero de manera transfóbica. Es decir, suponte que tú ahora traes un filete en tu plato, ¿verdad? Ahora tienes un filete y llega el... suponte que estás en un restaurante y llega el camarero y te trae esto para que tú comas tu filete. El camarero es un transfóbico, probablemente el dueño del restaurante sea un transfóbico y tú estás contribuyendo a la transfobia de manera deplorable, utilizando estos utensilios. Y yo me pregunto por qué tú tienes que cortar el filete con estos instrumentos, ¿por qué debes comer ese filete con estos instrumentos? Pinchando el filete, cortando el filete y llevando el filete a tu boca con ese instrumento. Todo como una normativa impuesta que se te ha puesto a través de un constructo social, que se te ha impuesto, que tú no lo has pensado. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo no puedo comer mi filete con dos de estos? Así estoy siendo mucho menos transfóbico y estoy colaborando. Tú me pones el filete en mi plato y entonces yo comenzaría a comerlo así. ¿Entiendes? A ver, para que te quede claro. Esto es transfobia. Esto es transfobia. Es algo impuesto por la heteronormativa, por el heteropatriarcado. Y ya debe terminar. Esto es transfobia. Esto es tolerancia e igualdad. Tolerancia e igualdad. O esto también es tolerancia e igualdad. ¿Por qué no comer tu filete con esto? De hecho, puedes hacerlo perfectamente. Puedes comer, pinchas tu filete y cortas el filete y te lo llevas a la boca. Al filete procura no lastimarte. Claro que en realidad no vas a lastimarte. No vais a lastimaros. Porque esa idea de que tú te lastimarías cortándote con el cullillo si te lo pones en la boca es una idea transfóbica impuesta por la heteronormativa y por los nazis y por los fascistas que están promoviendo ideas arcaicas. Esto es una idea arcaica. Ya no es necesario. La ciencia va comprobado porque la ciencia siempre nos da la razón. Esto es algo total y completamente transfóbico. Algo que debemos repudiar. Cada vez que vosotros veáis a alguien en un restaurante comiendo su filete, comiendo su filete, con estos instrumentos de la transfobia, ustedes, vosotros, deberáis repudiar este acto deleznable. Vosotros deberáis hacerle saber a esa persona que está cometiendo un acto repudiable de transfobia. Y deberéis hacerle saber que esta persona es un transfóbico en lo posible, censurar su palabra y atacarlo. Porque nosotros representamos la tolerancia. Esto es el instrumento de la transfobia impuesto por la heteronormativa. Por lo tanto, me alegra haberos educado un poco hoy. Recuerden no ser transfóbicos. Recuerden rechazar la heteronormativa. El sexo biológico no existe. Es una construcción social. Y eso es todo lo que he tenido para decir hoy. Espero verlos a vosotros, a todos vosotros, para un nuevo vídeo aquí en esta plataforma de YouTube. Mi nombre es Pedro. Y eso ha sido todo por hoy. Recuerden, digan no a la transfobia. Adiós. 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 Adiós.